Bienvenidos a Ayuda a la Iglesia Necesitada, Dios Llora en la Tierra. Un programa semanal dedicado a la situación de sufrimiento de la Iglesia en todo el mundo. Durante casi 20 años Sudán ha sufrido la guerra civil, una guerra entre el norte y el sur, entre árabes y negros, entre islámicos fundamentalistas y cristianos. A pesar de la reciente esperanza basada en un plan de paz apoyado internacionalmente, las consecuencias del conflicto son terribles. Tres millones de muertos, cinco millones de desaparecidos, cientos de miles de viudas y huérfanos. Y con cada cosecha fallida, refugiados desaparecidos, hospitales bombardeados, las necesidades surgidas de la privación crecieron mucho más. Durante el tiempo de guerra, yo siempre he invocado la paz. La única voz nítida era la mía. ¿Por qué están peleando? ¿Por qué matas a tu hermano? ¿Por qué hieres? ¿Por qué la Iglesia Católica es enemiga del gobierno sudanés? Los musulmanes en Sudán piensan que Sudán es un país musulmán, pero entre ellos hay verdaderos cristianos, como los obispos católicos de Sudán. Esta fruta salvaje que han estado buscando todo el día. Se mete con el gobierno a veces. Nosotros criticamos a algunos de sus políticos. Los regímenes en Hartún, y especialmente el régimen actual, siempre se ha empeñado en hacer de Sudán un país islámico, en religión y árabe de cultura. Nos quejamos, y también hacemos públicos todos los errores que cometen, como las restricciones en la práctica de nuestra fe, su acoso a nuestro personal, y luego ellos tienen también políticas relacionadas con el trato a las personas. En el pasado, Sudán no tenía un mal registro en términos de derechos humanos y respecto a la gente. El país no está en una posición de vivir la paz por sí mismo. Necesita verdadero apoyo de la gente. Tienes que saber que en Sudán meridional, todas las estructuras han fracasado. No hay nada ahí. Hablando de camino, comida, escuelas. Caminos, escuelas, comida, asistencia sanitaria. La iglesia en Sudán está luchando para conservar viva la educación en el sur. Cuando yo digo escuelas, quizá es un sueño. Ellos construyeron grandes edificios y así sucesivamente. Puesto que no hay gobierno en el sur, debemos apoyarnos en la iglesia para la educación. Es por eso que para nosotros, la iglesia es nuestra única esperanza. La gente sabe que donde quiera que encuentre la iglesia, saben que estamos aquí. Ellos encontrarán refugio ahí, apoyo y ayuda.